La primera es precisamente esta constitución de la Comisión del Buen Inicio, de la Comisión Intersectorial. Bueno, cuando decimos que la educación es una tarea de todos, no es solo una frase, no es una frase bonita, que nos gusta, es una realidad. No es ni siquiera que haya un acto voluntario. Ineludiblemente, la educación es ese proceso que ocurre en todas partes, en todo momento y a lo largo de la vida. Yo suelo decir, en una frase para mí se resume en el sentido de la educación y es ser mejores personas para tener mejores ciudadanos. Y por eso también en el Ministerio de Educación ahora hablamos de hacer del Perú una gran escuela, es precisamente eso. Porque de facto lo es, pero lamentablemente y a lo largo de la historia no siempre hemos caminado en la misma dirección. Por eso el día de hoy con la conformación del Comité Regional Intersectorial para el buen inicio del año escolar, la región de Ica viene realizando todos los esfuerzos necesarios para que las escuelas estén habilitadas con todo lo necesario. Y el día de hoy acaba de escuchar a la viceministra, que efectivamente estamos entre los primeros, ¿no? Con respecto al avance y el proceso de contratación de docentes para el año 2020. Y eso es importantísimo, que otras regiones no lo tienen. Y por eso, Carlos, quiero felicitarte porque el esfuerzo que haces tú, ¿no? Gracias a tu esfuerzo y como representante de la dimisión de temas de educación. Y conjuntamente con todos los directores, los maestros, los trabajos administrativos que están haciendo este esfuerzo. Es un trabajo de todos. Y eso para mí también es una satisfacción. Yo creo que si trabajamos en equipo todos podemos lograr muchas cosas. Por eso el día de hoy, saludos y felicito a ustedes, ¿no? Por sumarse en el tema educativo. Agradecido a mis periodistas y con esto siga por esta reunión que es muy importante cuando se reivindica. Felicitaciones y un saludo para la ministra desde acá del Comité de Argentina. Gracias. Gobierno Regional de ICA. El futuro es ahora.